Oh, 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 oh Siempre vas rodando en la vida Y te ves tan decidida A buscar la luz que hay en todo A cambiar el mundo a tu modo Sé muy bien que eres valiente Y luchas por lo que sientes Es una canción, siempre va contigo para abrir nuevos caminos Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir, para deslumbrar en busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar Vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar ¿Viste a Luna? Sí, se acaba de ir para el concierto ¿Qué? Conozco bien el valor que hay en ti Y lo que intentes podrás lograrlo siempre Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir, para deslumbrar en busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar Vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Porque eres valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Vas a crecer, vas a despertar, vas a sentir, vas a encontrar Eres tan valiente y lo vas a alcanzar